Música Tras la visita al derbi, Hasim tiene el detalle de pasar también por casa para ver las palomas propias y bueno pues espero que le haya gustado en esta breve y después de visita el material que tenemos Yo me gustan las palomas y la larga distancia que miro aquí y los machos, pichones, hembras y todo, todo bien Bueno pues, os dejamos, un saludo Música 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 con el amor y los cosas que puedo saber la palabra que se sale a la distancia primero la alma y suave a la distancia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.